Bueno, luchas, hay gente clavada. Sí, sí. O sea, se clava. Mi pregunta es, este, o sea, si hay, digamos, enemistades en este ambiente. He tenido dos altercados así en mi vida. O sea, de que son fuertes, de que las personas, como dices tú, se clavan. O sea, los mismos fanáticos. Una fue en San Juan Pantitlán, en el Estado de México. Este, yo iba saliendo de luchar justamente en mi presentación y una persona me escupió. O sea, en el brazo, o sea, yo nada más vi el tríceps. Cómo bajó la, como el gargajo. O sea, bien asqueroso. Y ya me volteé y le puse un cabezazo. O sea, eso fue lo que, eso fue lo que. ¿Y murió? Y quedó, quedó con la nariz destrozada. Pero siempre, siempre se dicen y siempre, o sea, se tiene que respetar el trabajo de uno arriba del ring, ¿no? Más si eres fanático, siempre se tiene que respetar. Siempre, siempre. Y pues esa persona no me respetó y pues yo tampoco la voy a respetar a ella. Pero eso fue ya cuando acabó todo. No, cuando íbamos, cuando iba a subir a luchar. Sí, cuando iba saliendo de mi presentación a luchar. Sí, sí, sí. Y me escupió. O sea, esa es gente que nada más va a echar desmadre y va a echar, no sabe de lucha y nada más fue, no, a lo mejor una vez. Y sienten que pueden hacer lo que sea con el chorro, pero pues no. Otra ocasión igual me pasó en la arena Nesa. Estaba una persona y me aventó una cerveza en la espalda. Y pues ya te imaginarás. Ah, ¿murió? Sí, yo soy una persona muy tranquila, pero cuando me tocan la cresta es cuando explota todo. Bueno, hablábamos de que no hay contratos, pero supongo una regla que ustedes han de tener es no meterse con el público o... No meterse con el público, la comisión lo sabe, no meterse con el público a menos que el público se meta contigo. Y meterse contigo es contacto físico. Sí, de forma física. O sea, que te insulten, la gente puede insultar, eso es lucha libre. O sea, la gente te la puede mentar, te pueden hacer lo que sea. Pero ya cuando es contacto físico a uno, pues ya... Ya, porque ayer todos se querían echar al referido en la última lucha. No, qué cañón eso. Bueno, eso pasa con la afición. Pero en la lucha igual hay gente muy clavada. Ahí también tienes, digamos, rivales. Ahora sí que... No, 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 créeme que mi hermano y yo siempre andamos juntos con la afición. Siempre andamos juntos en cualquier lucha, en cualquier gira siempre andamos juntos. Y tratamos de no hacer enemistades porque pues al rato, chico rato luchas aquí, después luchas allá con él. Entonces, no, siempre tratamos de llevar la fiesta en paz.